Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón masivo Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Gracias por ver el video